Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy subiendo a Rami El juego de miedo Y libertad Y el juego de miedo Y el juego de miedo Y el juego de rami Aquí tengo a Rami Mira Que está En playa Y por qué no la abre ¿Por qué no la abre? Abre Ya lo sé Pero necesitamos todas las llaves Pero como estoy Escuchando mucho es clic, clic, clic Tengo un código Tengo un código Ah, mierda, no veo Ah, bueno, ya, ya, ya Ya veo ¿Para afuera? ¿Cómo para afuera? Los mataron, güey No, me matan, me matan Ayúdame, ayúdame Ayúdame Arriba, arriba Arriba y rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Me voy a tirar Me voy a suicidar No, corre, 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 corre Corre, por favor Corre Arriba Ah, me caí No, una niña Una niña tiene un arquito No Pero no es mala, no es mala Ah, ah, ah Corre Ahí viene Granny ¿Dónde estás? Ah Me mató Granny No, me mató Granny No, no se vale Tú eres más fruto que yo Ah, porque tú juegas Pues, como yo no tengo teléfono No, es porque yo puedo ver Porque puedes ver Todo Hola, Lenderina Hola, Lenderina Es Lenderina Algo así se llama ¿Verdad? Sí No, me caí Me caí Bueno Abajo En el ático Estoy en mi cama Como en tu cama La de arriba No sé cómo abrir las puertas Ah, hola Ah, eso eres tú Es que no es fea del mundo No Es que se me reinició Yo tengo cara de retrasado Yo también Y pelo, y pelo, y pelo tosino Ah Ah, Granny Daniel ¿Y cómo pasa? Ah, no, no Me quedé calvo ¿Cómo es que? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡La batería del coche! Mira ¿Cómo se llama? Este es su... ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo Ah, su puta madre Su puta madre Su puta madre No, no, no Corre, corre, corre ¡Corre, pañeto! ¡Pinche muñeco! ¡Ocupa la batería del coche! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Eh! ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Quién es este? ¡Paulo! Yo te dije ¡Hola y no era! ¡Corre, corre, corre! ¿Quién es este? ¡Paulo! ¡A mí me envío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mándame solicitud! ¡Yo no puedo! ¡Estoy haciendo mi video! ¡Puérate! ¡Mándame! ¡Pues no me aparece! ¡Ah! ¡Vicentito que no tiene nada! ¡No se lo acepté! ¡Si no lo aceptaste! ¡No! ¡Mira acá dice amigo nuevo! ¡Amigo nuevo Vicentito! ¡Tira a una muchacha! ¡¿Qué?! ¡Yo me hago eso! ¡Una cama! ¡Ah! ¡Una cama! ¡Me gusta dormir a mí! ¡Soy timba! ¡Upeca! ¡Chinchiri! ¡Mira! ¡Cinco días! ¡Cinco días! ¡Yo también llevo cinco días! ¡Haciendo! ¡Crunch! ¡Crunch! ¡Qué mierda! ¡Las cunas! ¡Crunch! ¡La crrrr! ¡La cronch! ¡La cronche de tu madre! ¡Ah! ¡Otro juego! ¡Ese es! ¡Pero cómo le quito! ¡Espera! ¡Quiero ver dónde anda Granny!